Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de un nuevo código de averías. En esta ocasión, digo bien, el código SLF23 de nuestra caldera Saunier Duval, tema FAS, Condens. Bueno, ¿qué nos está pasando probablemente con este código? Bueno, pues que hay un salto térmico, una variación de ida y retorno muy grande. Ahí algo está pasando y la máquina lo está detectando y nos salta con este código. Bueno, pudiera ser que tuviésemos cambiadas las conexiones, ¿no? El cable de la sonda de retorno en el de ida y viceversa. El de ida, pues, tenemos el cable de retorno. Bueno, vamos a mirar que en alguna sustitución, o bueno, que no nos hayamos equivocado. Las mismas ondas vamos a mirar que estén bien. La velocidad de la bomba, la bomba circuladora, que sea la correcta y esté disipando suficientemente el calor que hay en el cuerpo de caldera. Porque si no, como sabéis, se va a elevar, como bien digo. Vamos a mirar también aire, ¿no? Bolsas de aire, siempre me encanta decirlo, porque puede ser algo tan sencillo como una bolsa de aire y que no haya que sustituir nada. Bueno, pues, hacemos un buen purgado y solucionamos. Que la alimentación de la bomba circuladora sea la correcta, el giro que sea el correcto. Vamos a mirar con un destornillado de punta plana, si el eje no está agarrado o está impidiendo que gire correctamente el circulador. Todas estas cosas vamos a mirarlas, y ya digo, conectores y cableados. Chao.